Nota, bien, por favor. Pero sin duda es la primera vez como presidenta de Chile. Y el hecho de yo ser el primer o primera presidenta de este país que viene a rendir acá un, yo diría, emocionado recuerdo y un apoyo irrestricto a la gran tarea que es garantizar que en este país nunca más volvamos a vivir que lo que vivimos en la sociedad. Gracias. Al pronunciarse sobre el asesinato de don Luis Albonacid, la Corte ha resuelto que la ley de amnistía del año 1978 es inaplicable en Chile y que carece de efectos jurídicos por cuanto es incompatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Independientemente de las posiciones que pueda haber al respecto y del respeto a los distintos poderes de Estado, Chile ha consagrado como un principio fundamental de su ordenamiento jurídico el respeto al derecho internacional. En consecuencia, es mi deber como jefa de Estado velar porque el Estado de Chile ajuste su proceder a los dictados de la Corte. Gracias.